¡Suscríbete al canal! Recuerden que esto es una de esas mejoras de tablero que dependen de tener más de 3 repeticiones para sacar algo que valga bastante la pena, no son de las mejoras estas que son hasta 3 repes que son brutales, no, en este caso incluso siendo un personaje bastante viejo, pues le dieron simplemente la mejora que es esta, como digamos, la que es más limitada por así decirlo, porque tienes que tener bastante más repes, ¿no? Quizá dos repeticiones te saques algo interesante, pero lo tendrías que tener por encima de la tercera repetición, igual vamos a ver qué tal. Fíjense muy bien que para mostrarles esto tenemos la página Poma Tools, que es la que están viendo por acá, de verdad la recomiendo bastante, siempre lo digo, muchísima información útil por ahí, y fíjense que veremos el tablero una sola repetición, en este caso, pues fíjense que no podemos llenar todo porque nos quedamos a menos 3, pero ahí lo tienen, de verdad que no pueden hacer mucho más, tienen llenar barras para el arido, más o menos el resumen del personaje a una sola repetición, es que el personaje baja tanto ataque como ataque especial en dos niveles cada vez que hace los movimientos, gracias a su pasiva, y aparte, bueno, tiene probabilidad de retroceder al rival, tiene una combi impulsora bastante buena que va por reducción de características, e incluso pueden tratar, si quieren, de colocarle, como muchos han hecho, que si para bajar ataque especial, o defensa especial, o defensa física, y aparte, poder darle crítico impulsor y todo este tipo de cosas, pero, a una sola rep, muchas personas lo que hacen es colocar para bajar defensa, y mientras vas por ahí pegando, también se aplica la reducción de defensa por dos, gracias a su pasiva, y baja bastantes características, básicamente eso es lo que hace, así que a una sola repetición, tampoco le vas a sacar mucho provecho, gracias a que tiene la vista aguda, no falla absolutamente nada, su carga de dragón va bastante bien, e incluso una rep, de repente la aventura legendaria, te puede servir bastante bien, una élite te puede ir bien, pero hasta ahí no, ahora, a dos repeticiones, que es este otro tablerito que les voy a colocar por acá, podemos conseguir alguna cosa extra, cuáles son las casillas que podemos conseguir ahora, gracias a su mejora de tablero, una inmunidad defensa, y la otra inmunidad defensa especial, esto se presta más, quizá para algún combate legendario, alguna élite muy puntual, donde te puedan bajar la defensa y defensa especial, pero es bastante, bastante situacional, entonces, tampoco es que le están dando nada a dos repeticiones, que le vaya tan, 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 tan bien, entonces, que puedes hacer, un tablerito así como general, para simplemente tener llena barra en tus movimientos, llena barra al arido, al vasto impacto, pudieras recuperar el movimiento entrenador, que eso te pudiera venir bien, porque recuerden que eso, abajo de bajar, aparte de bajar el contador, te sube el ataque, coloca la barra en movimiento acelerada, te sube el crítico, así que puedes tratar de aprovecharlo, sin embargo, bueno, la probabilidad tampoco está en alta, y cuando recibes daño, puedes subir el ataque, eso es un extra, de resto, tendrían que ver si de repente lo están llevando para acompañar a un compi de tipo siniestro, en una etapa siniestra, y necesitas bajar el ataque especial, lo único que haría es de repente quitar lo que tenga que ver con dragón, y te vas para el alarido, lo llena, o sea, realmente por acá, es un poco de tu colocarte, quizá, a variar dependiendo de qué vayas a hacer con él, pero igual a dos repeticiones, como pueden ver, no podemos aprovechar mucho al personaje, porque tampoco es que le están dando algo loco, en la mejora de tablero, por lo menos a dos repeticiones, y él de por sí, su tablero de dos repeticiones, tampoco es que es tan, tan bueno, de hecho, prácticamente no le da nada tan útil, ¿no? Sí puede recuperar el movimiento entrenador, que eso está bien, pero es un 30% de probabilidad nada más, y bueno, esa ultra eficacia con el alarido, quizá puede ser otra de las cosas que llame la atención, aparte de los llena a barra, y bueno, eso tampoco es que le sume tanto. Ahora, vamos a ver, tablerito de tres repeticiones, ya acá, obviamente, el personaje mejora bastante, sobre todo por el apartado del movimiento combi, que sigue siendo una bestialidad a día de hoy, gracias a que tiene buenas estadísticas, son dos combi impulsores completos, el combi impulsor que tiene nativo, que es por reducción de características, es muy, pero muy bueno, entonces, sí sigue siendo uno de los mejores, o si no me equivoco, creo que era el mejor todavía, dragón, nuker, por ahí, así que es muy fuerte en ese apartado, pero recuerden que esto, lo de la mejor tablero, no afecta a ese tablero, porque estas dos pasivas de acá, no hacen nada de daño, ni nada por el estilo. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a ver rapidito al patrocinador del canal, que lo tienen por acá, señores, en Eva, echenle un vistazo, tienen el link acá abajo, de referido, para que, básicamente, pasen por allá, vean los super ofertas que pueden conseguir, hay muchísimas cosas a muy buen precio, no solamente juegos, también tienes tarjeta de Playstation, el Game Pass del Xbox, que sale bastante, bastante bien por ahí, Robux, que si, hija de estelar, que si, las cositas del Genshin, hay muchas cosas, de verdad, que pueden aprovechar por ahí, si quieres regalarle, por ejemplo, una bendición de Genshin a alguien, lo puedes hacer a través de esta página, de verdad que está bastante, bastante genial, así que, se los recomiendo mucho, vayan a pasar por ahí, y como les digo, es un, básicamente, afiliado, le están diciendo, yendo en ese link, es a la Ineva, que vienen de mi parte, y bueno, eso obviamente aporta al canal, así que se agradece un montón a las personas que ya han pasado por ahí, de verdad que se agradece, vayan a hacer un vistazo, es súper, súper sencillo, ya yo lo he probado, de verdad que es tremendo, así que, volvamos por acá, para ver el primer tablero de tres repeticiones, de este Hydreigon, como les dije, las dos casillas de dos repeticiones, no nos van a aportar nada fuera de lo normal, tenemos los dos combi impulsores, que ojo, tomé en cuenta que esto es un combi impulsor, este es otro combi impulsor, y aparte tenemos el del movimiento combi, son tres combi impulsores que tiene el personaje, y son de los completos, o sea, no es que, combi potenciador más cinco, más seis, más nueve, no, completos los tres, siempre y cuando cumplan las condiciones al máximo, vas a ser un desastre con este personaje, podemos utilizar carga dragón con llena barras, porque al final de cuentas, es quizá el movimiento de ataque que pudiéramos estar utilizando, tomen en cuenta también de que tenemos las dos casillas de movimiento compi, para potenciar aún más el movimiento de nuestro Hydreigon, así que, este tablerito, por lo menos para ser Nuker, va a ser una bestialidad, aparte, tampoco es que sea malo el daño de este Hydreigon, claro que tampoco es que es la cosa más top, hay muchas cosas en dragón que pegan mucho más fuerte, pero, esa carga dragón puede hacer un daño bastante interesante, y es igual, lo que a ti te interesa, como quien dice, de este tablero es el movimiento compi, es básicamente lo que vas a aprovechar. Ahora, ¿qué otras cositas pudieras aprovechar? Si más o menos tienes una idea de llevarlo, por ejemplo, solamente para debuffar, bueno, pudieras quitar todo lo que es compi impulsor, y te enfocarías más que todo en colocar, por ejemplo, este movimiento que está muy bien, luego de que bajes el ataque, el ataque especial del rival, puedes colocarte a hacer esta carga dragón, que vas aparte, o estarías bajando aparte la velocidad del rival, y pudieras ya, es que sí, colocar tu llena barra por este lado, si vas con el alarido, puedes colocar también tu llena barra por el otro lado, sería un poquito más sencillo armar el tablero, porque es que no dependes tanto de que si el compi impulsor, porque si no se va, lo único que te interesa a ti es alaridos, bastos impactos y carga dragón, para bajar características al rival, y más nada, entonces tendrías, de repente, si quieres tratar de bajar más el contador y tal, colocar el movimiento entrenador, si te quieres subir el ataque especial, bueno, eso tampoco es que es necesario así muchísimo, los alaridos, y te colocas cualquier otra cosita, impacto, potencia, o lo que sea, y estarías bien, realmente ni siquiera hace falta la tercera, bueno, sí, si quieres bajar velocidad solamente, pero de resto, tampoco hay que matarse mucho, ¿no? Ahora, otro tablerito por acá, sería de 4 repeticiones, y ojo, porque 4 repes, nada más estamos consiguiendo, este de acá, que se llama carga dragón, incordio 2, que esto sí puede ser muy bueno, porque esa carga dragón queda bastante bien, para retroceder al rival, y también tienes una entrada característica de disminuididad múltiple, más 1, esto es solamente una característica extra que vas a bajar, pero la puedes colocar si vas a utilizar tus compi impulsores, porque eso es una característica más que estás quitándole al rival, que no le ibas a quitar anteriormente, en caso de que no lo quieras colocar, pudieras hacer lo que te estoy diciendo, de repente colocar acá tu, tu, carga dragón con incordio, para que cuando estés haciendo tus movimientos, lo que hagas es básicamente, molestar al rival también retrocediéndolo, y todo este tipo de cosas, le colocas un carga dragón, una velocidad, o si quieres vas a tu impacto, y un poquito de ataque, y con eso estaría bastante bien, eso por el lado de 4 repeticiones, ya sabes, o bajas características, o retrocedes al rival con más facilidad, gracias a la carga dragón, ahora, en 5 repeticiones, que es este de acá, estarías desbloqueando movimiento compi crítico fácil, y ok, y este de acá que me gusta más, pero siendo que todavía es flojo, al ser de 5 repeticiones, que venceremos, el movimiento entrenador, movimiento ataque aumentado doble, crítico 1, básicamente lo que hace siempre que utiliza el movimiento entrenador, te subes 2 de ataque, y 1 de crítico, por lo que quedarías en 2 de crítico, y 4 de ataque, utilizándolo una sola vez en el combate, que es un poco más de seteo rápido, pero no es nada, de que morirse, no es motivo para morirse, ni tratar de sacar el personaje a 5 repeticiones, me parece exagerado, claro que si a 5 repeticiones, significaría que tienes, más potencia en el movimiento compi, por lo que tu movimiento compi, bien aplicado, sería muy, pero muy, pero muy bestia, pero igual, no considero que valga tanto la pena, igual el movimiento compi crítico fácil, para un juego que puedes repetir, si no te sale el crítico, y vuelves a ir al combate, y tal, de verdad que no creo que valga mucho la pena, así que, de verdad que, si me preguntan a mi, la mejora, de G-Dragon, no quedó tan buena, si es verdad que, ok, lo de subir el ataque y el crítico, bajar las características, quizá la carga dragón con incordio, te puede ayudar en algo, pero, mmm, tampoco es para morirse, de verdad que tener las tres repeticiones, es más que suficiente, si quieres que haga lo que hace, que es nuquear, como una desquiciada, e incluso una repetición, bajar las características, lo hace como una desquiciada, así que de verdad, que, por ese lado, no hay que morirse, no hay que matarse mucho, ¿no? Ahora, pasemos por acá rápidamente, como les digo, no considero que tenga que matarse, a sacar el personaje, a cuatro o cinco repeticiones, si tal, y le están lanzando al banner de rojo, bueno, y así le sale, ok, cuatro repeticiones, cinco, a lo mejor la utilizan, o no las casillas, de verdad que, bueno, tampoco es que, como les digo, más de morirse, no tenerla a cuatro o cinco repeticiones, en este caso, para mí la mejora no fue buena, o no fue suficientemente buena, ¿no? Ahora, quiero que me digan, a cuántas repeticiones tienen ustedes ahí, Dragon, si no lo tienen también, quiero que me lo digan, bueno, si estás viendo este video, y no tienes ahí, Dragon, muchísimas gracias, te agradeces de verdad, porque significa que estás apoyando al canal, indiferentemente, de que tengas o no tengas el personaje, suscríbanse al canal, si no se han suscrito, por el saludo de la super mega animación, por el otro lado, mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Godimaster, todas ellas, no se pierden nada, lo que voy publicando, abajo en la descripción del video, tienen el link para entrar a las comunidades de Telegram, Discord, tienen también las guías, ojo, las guías están brutales, gente, vayan a pasar por allá, porque de verdad, que es información interesante, así que, pendientes, porque además van a tener, más información en el canal, no se lo pierdan, nos vemos en el próximo video, muchas gracias a los miembros de YouTube, suscriptores de Twitch, clic en el Discord, y eso ayuda muchísimo al canal, a poder seguir creando contenido, como lo vengo haciendo, nos vemos en el próximo video, hasta el video de Masters, y chao, chao.